Ey, ey, estamos de regreso Estamos de regreso Las plazas y regaños están por sucedernos Están listos para esto Ey, ey, que venga el perreo Chamaquita, quita esa música por favor Ay, mami Ay, ay Chamaquita, madre Dejame matar esta facha, niña ¿Qué tiene mi facha? Chamaquita, ¿así vas a salir en la videollamada? Ay, pues sí, estaba dormida ¿Qué quieres? ¿Qué ande? ¿Qué vestido? Corro contigo Mami, ni siquiera tengo que prender la cámara Para ver si querrán hacer el menos paz Porque si se van a asustar todos y caen con esas greñas, niña Déjame en paz No, de verdad no comprendo ¿Por qué nos hacen despertarnos tan temprano? Y de todas formas no es como que tengamos que ir a la escuela ¿Qué otra cosa tienen que hacer los maestros? Nos hacen despertarnos tan temprano Híjole, ya no te lo están temprano Buenos días, niños Buenos días, mis Muy bien, espero que estén muy bien Que estemos de regreso a clases Por favor, todos saquen sus cuadernos y vamos a empezar a anotar ¿Vas a querer desayunar? Ah, papas con chorizo Ni siquiera, mami Bueno, ahorita te sirvo Antes que empecemos a anotar, quiero que me empiecen a decir cada uno de ustedes cómo se la pasaron en vacaciones. ¡Ay! ¡Qué infandosa es tu maestra! ¿Tu rol con esa vileca chavaquita? Tengo un pedido micrófono. Señora Maruca. ¿Qué te dijiste que estaba metido? ¡Ahora fue una mano loca! ¡Maestra! Hola, ¿cómo es? ¡Ay! Es que aquí a un lado tenemos a una vecina que, ¡híjole! Desde temprano empieza a hacer ruido y no hay mickey en la calle. ¡Ah! Sí, entiendo. ¡Ay! Bueno, maestra, que esté muy bien. Saludos a su casa. Igualmente, que esté muy bien. ¡Ay! Una disculpa, mi. No van a pedir que le decía a ustedes. Chavaquita, ¿podrías prender tu cámara? ¡Ah! Sí, sí. Este... Si quieres ir pasando lista y yo... ¡Ahí te prendo la cámara! ¿Puedes poner la cámara ahorita para poderte ver? ¡Ahí ahorita! ¡Ahí voy, Liz! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chamaquita! ¿Ya la puedo apagar, Liz? Sí, ya puedes apagar. Bueno, ahora creo que ya todos están listos. Vamos a empezar a... ¡No, no! ¡Esperen, Liz! ¡No sacamos ni mi lápiz! ¡Listo! ¡Gracias!